Oye, es que me quedé pero loco, me hizo reír a mí también cuando vi ese video de Carlos Vera. Uy, está que me mataba la risa yo solito como loco. Le decía a la gente, tengo que decirle a la gente. Amigos, hay nuevas organizaciones que ya se alistan para las elecciones del 2025. Recuerden que este año es electoral, lamentablemente iremos a las urnas. Sinceramente no tengo muchas ganas de transmitir la elección de la consulta popular. Les voy a ser muy sincero, creo que va a ganar, sinceramente. Ojalá que pierda el tema del trabajo por horas, que es lo que más conflicto trae. Pero ahí por lo consiguiente creo y lo sostengo, es más, creo que el correísmo no debería ser oposición. Miren, va a ser un capítulo en blanco el tema de la consulta. Hay gente que habla de que la consulta popular será la victoria de Novoa y eso será el camino listo para la victoria de Carondelet en el 2025. No, no, para mí es una pérdida de tiempo completo y no va a determinar, si gana la consulta Novoa, no va a determinar que gane la presidencia. Solamente les digo esto, la consulta va a ser en abril. Hermano lindo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Pero diez meses después elegimos presidente. Lo que pase en la consulta no va a determinar la victoria o el fracaso de Novoa. Lo que va a determinar el fracaso o la victoria de Novoa en las próximas elecciones será el resultado permanente de un plan estructurado que todavía no hay. ¿Ok? Que no hay y que por eso la crítica al presidente. ¿Ok? Porque no hay. ¿Ya? Entonces sí, la fuerza militar, muy bien. Se relegaron, sí. Pero no se acabó, no se acabó la criminalidad. Sí, siguen secuestros, siguen muchas cosas. Ok, pero se afinan los detalles porque somos electorales. Insisto, no creo que sea un buen negocio para la revolución ciudadana inscribirse como oposición a la consulta. Yo les aconsejaría a la ERC que no lo haga. O sea, si hay alguien en la ERC que diga ¡No, no, 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 no! No. ¿Saben por qué? Porque las preguntas son extremadamente mañosas en el sentido de que te obligan a decir que sí. Imagínate tú, de todas las preguntas, excepto la del trabajo por horas, todo es en temas de seguridad. Entonces está por lógica, la gente va a decir que sí. ¿Está de acuerdo que las Fuerzas Armadas, sí? ¿Está de acuerdo que las armas, sí? ¿Está de acuerdo que los decomisados con los narcotráficos sea utilizado por el gobierno, sí? Yo voy a votar que no. De jodido nomás. De puro jodido. Porque me da coraje. Porque va a gastar 60 millones de dólares. Ya se habló, ¿no? Ya dijo el Consejo Nacional Electoral, ¿no? 60 millones de dólares, ya está. No es que 40, no. 60 millones de dólares establecidos. Y eso luego de elecciones otra vez. Se me da coraje. Entonces yo de jodido voy a votar que no y mucha gente votará que no. Estaremos en ese grupito del no. Pero yo creo que va a ganar. Entonces, no creo que sea buen negocio para la revolución, para nadie. Por eso es que Novoa no va a tener oposición. Literal es dejarle a Novoa su caprichito ahí, el camino libre. Pero bueno, les cuento que hay organizaciones nuevas. O sea, no nuevas. Ya voy a leer la redacción. Pero que no solamente es Luisa, Novoa, Topic y Carlos Rabascal, que me falta. Porque estas imágenes de referencial. Son las imágenes de referencial, nada más. Hay otras. Podría ser que repitan, nada está dicho. Podría ser que venga Otos on the Holder. Obviamente está el finadito Villavicencio. Él no juega. Podría ser que Almijos nos vuelva a regalar esa particularidad en su participación. Y podría ser que nuestro buen amigo Javier Herbas vuelva a participar. Les cuento que yo tuve y tengo una buena percepción de Javier Herbas. De hecho, casualmente la otra vez me escribió. Creo que se confundió. Pero vea, Herbas es el mejor ejemplo de que tú tienes que ser un animal político. Y no es malo. El animal político, desde la perspectiva de la palabra y del concepto, es esa persona que vive, vibra, funciona a través de la política. Por ejemplo, yo les digo aquí, ¿saben quién creo que es un animal político con muy buena expectativa? Y ojalá les deseo de corazón que siga adelante y creo que no estaría loco de verlo en funciones de las más altas funciones en el país. A Mauro Andino. Mauro Andino, mi buen amigo, yo creo que él es un animal político. Un animal político de esos de calibre Rafael Correa, Jaime Nebut, de estos líderes que tienen siempre su amor y odio. ¿Por qué? Porque yo sé que Mauro Andino respira política. Respira política. Y le gusta la política. Y vive. Porque trabaja en política. Trabaja en el municipio de Quito. Entonces yo creo que por ahí va. Y la revolución ciudadana tiene algunos animales políticos. Muy buenos. Muy buenos. Cuidado, se me van a resentir. No van a colgar de los pulgares en la hoguera como al faro. Estoy diciendo el término animal político. Creo que ese es un término muy colombiano. Pero es como berraco, ¿no? Como, como, ¡tá, es su madre! Y lo que le decía de Herbas, que es el claro ejemplo de que no es un animal político porque le gana el tema privado. Y está muy bien. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que mi buen amigo Javier Herbas no tenga capacidad. Herbas hizo una muy buena campaña. Pero el animal político sale, pierde, gana, pierde, pierde, pierde y sigue, y sigue, y sigue. ¿Ok? Entonces cuando te gana el lado del empresarial, que está muy bien, ahí es cuando tú dices, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Entonces me voy por otro lado. Ahora, solamente puse imagen referencial, pero les tengo acá la redacción acerca de estas organizaciones. Ocho nuevas organizaciones se alistan para las elecciones presidenciales. Con la definición de las fechas electorales, los plazos calendario electoral convienzan a correr. De acuerdo con el calendario, el límite para la presentación de los documentos para las inscripciones políticas es el 14 de mayo. Vea usted, ya están. 14 de mayo para colocar papeles ya para las elecciones del 2026. Es que es así. De momento, hay ocho, hay ocho organizaciones políticas nacionales. Ah, ocho, ah, está bien, está bien. Que han recibido ya la clave y trabajan en la recolección de firmas. El principal requisito que deben cumplir es completar el número mínimo de firmas de respaldo. Necesitan presentar de afiliados y adherentes que correspondería al 1.5% del padrón. Que fue de 13.45 millones. Es decir, 200.000 firmas. Que en la práctica deberían elegir, escoger como unas 300.000. Roddy Espinosa, gracias mi querido Roddy. Nelso, Nelso. 300.000 firmas, porque siempre te las, te tumban algunas. Tienen tiempo en contra. El 14 de junio se cerrará el registro de organizaciones políticas. El 3 de agosto deberán comenzar los procesos de democracia interna. Ah, ok. Para escoger a los candidatos presidenciales y asambleístas de las próximas elecciones. Ocho organizaciones nacionales ya buscan esto. ¿Cuáles son? Escuchen esta. El CNE ha entregado las claves para ocho. Ojo, estas de acá son las que posiblemente, posiblemente puedan conformarse como un movimiento, pero deberían hacerlo hasta mayo. Partido Unitario del Pueblo. Ve, tú a saber quién está atrás de eso. Partido del Trabajo. Ese me parece bonito. Movimiento Nueva Visión. Esto suena como a local de gafas y lentes. Movimiento Nueva Visión. Ven para hacerte el examen. ¿Tienes glaucoma? Ja, ja, ja. Nosotros te ayudamos. Movimiento Surgente. GR. Ese movimiento era el que respaldaba a Carlos Rabascal. Me parece. El Surgente. Surgente, claro. Bueno, puede que esté equivocado. Movimiento Levántate Ecuatoriano ya. Yo ya he escuchado este movimiento. Levántate Ecuatoriano ya. Es, 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 si ustedes se dan cuenta es un, es un mensaje poderoso, ¿no? Porque no es solamente un, levántate Ecuatoriano, no. Porque si fuese solamente un, levántate Ecuatoriano, fuera así, ¿no? Pero le agregan el ya. El ya es el toque, ¿no? Levántate Ecuatoriano ya. Es como un salto, ¿no? Es como, levántate Ecuatoriano ya. Atención. Aquí está el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, que todavía no está formado, pero que ya el CNE le dio las llavecitas para que vayan, vayan, mis queridos miembros de ADN del presidente Novoa. Busquen las firmas, firme. También busca el Movimiento Gente Buena consolidarse y vea, el Movimiento Somos Agua de Jaco. Ecuadoriano, ecuatorianos, vea toda la tontera que pasa por no saber escoger de verdad. Usted debería, mi querido ecuatoriano, hacer conciencia propia. Ya basta. Ya basta. Yo, llegando a la presidencia, me comprometo a elaborar en distintos puntos del Ecuador, puntos de medicina homeópata, donde el principal producto va a ser el agua, el agüita, la tortuga, la pipi de la tortuga. Yo, yo soy testigo de los beneficios que tiene la pipi de la tortuga. Yo le tengo aquí a la tortuga, le sobajeo un poquito, le digo, ya va a ser pipi, se pone un poquito recelosa, me hago para acá. Se hace la pipi, le saco y aquí queda el charquito. Ese charquito amarillito. Usted, usted agarra. El otro día hice la prueba, te parecía yo, muñeco de tosta. Se pone en las arrugas. Cuidado, va al ojo, que es un poquito peligroso. Oiga, y esas patas de gallo se le van, pero de una manera impresionante. Ustedes ni se imaginan el poder del oride de la tortuga milagrosa. Y ya estoy trabajando en la caca. Los principios curativos de la caca de la tortuga es una cosa maravillosa. El otro día le cogí, le hice bolita, le puse un seco que estaba haciendo, me dio un ánimo tremendo. La caca de la tortuga milagrosa. Todo el Ecuador se pone, pero en Finland, y con eso salimos adelante. Bueno, oiga, entonces, bueno, son los movimientos que están. El único movimiento que está más cerca de conseguir la acreditación es ADN, obviamente el presidente. Se conoce que hasta la actualidad ya tienen 40 mil firmas. Seguramente lo va a hacer. Pero el movimiento de Yaku, Somos Agua, también tiene 40 mil firmas. Así que, quién sabe, y el Yaku repite, yo, en la presidencia y en las elecciones. ¿Por qué no crean? Estoy picadísimo. ¿O qué creen? Que ya me olvidé como el lazo, este ladrón, este banquero que yo le apoyé, hasta que arrepentido que estoy, me robó, pues, en la segunda vuelta. Me robó. Porque yo sabía que era el único que le podía ganar el correísmo. Justo, y luego le ganó el man. Pero vea la petejada que dejó haciendo. Ahí está, mis queridos amigos.